¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Soy Johnny de Lulukids. ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Piñata! ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Que la rompa Felipe? ¡No! ¿Que la rompa Sarita? ¡No! ¿Que la rompa Jaimito? ¡No! ¿Que la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la Rompela Rompe la piñata Rompela 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 ¡No! Rompela 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 Hasta la cocina Haciendo chocolate Para la madrina Por ti, por ti Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamole Choc, choc Estaba el señor Don Gato Sentadito en su Tejado Sentadito en su Tejado Ha recibido Una carta Que si quiere ser Casado Que si quiere ser Casado Con una gatita Parta Sobrina de un gato Pardo Marramea Miau 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 Sobrina de un gato Pardo Al recibir la noticia Se ha caído del Tejado Marramea Miau 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 Se ha caído del Tejado Miau Se ha roto siete costillas El espinazo Y el rabo Marramea Miau 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 El espinazo Y el rabo ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado marramia miau 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 Por la calle del pescado al olor de las sardinas El gato ha resucitado marramia miau 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 El gato ha resucitado con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato y aquí se acaba la copla De don gato enamorado marramia miau 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 De don gato enamorado A mi burro a mi burro le duele la cabeza Y el medico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta A mi burro a mi burro le duele las orejas Y el medico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas A mi burro a mi burro le duele la garganta Y el medico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta A mi burro a mi burro le duele el corazon Y el medico le manda jarabe de limon Jarabe de limon Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le de tirones el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Uy! Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos a saltar Conejitos muy quietos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a leer, no, no, no Ven a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Tres, siete, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete! 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 ni de papel Hasta luego mi vecino ya me voy muy divertido a mi casa de cartón de cartón ni de papel de cartón ni de papel y pintar con el pulgar si el pulgar se durmió el dedo índice despertó que divertido es jugar y con el índice pintar si el índice se durmió el dedo del medio despertó que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar si el dedo del medio se durmió el dedo anular se despertó que divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar si el dedo anular se durmió el meñique despertó que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar si el dedo meñique se durmió con las palmas juego yo que divertido es jugar y con las palmas disfrutar si las palmas se cansaron con los puños las ayudamos que divertido es jugar y con los puños ayudar si los puños se cansaron nuestras piernas despertaron que divertido es jugar y con las piernas disfrutar y si mis piernas no pueden seguir es porque es la hora de ir a dormir y con las piernas no pueden seguir y con las piernas no pueden seguir y con las piernas no pueden seguir Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticoritoc La inci huince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Salió el sol y se secó la lluvia y se secó la lluvia Cocú, Cocú, Cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, Cocú, Cocú Cocú, 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 Cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, Cocú Cocú, Cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño Lávate las manos, muy bien, es divertido Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz ¡Suscríbete! 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 Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh mami, mami nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Atraviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Mami se va al mercado mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó En el bosque dos enanos tienen uno Un lugar feliz llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 puedo yo vivir aquí Pío, 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 puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Cua, 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 cua Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda me daré Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la vaca, la luna saltó La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca la luna salto El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato escapó Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! 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 Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Un cocodrilo se iba a la guerra De su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? Sí, estoy feliz ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? Sí, estoy asustado Se ha roto tu juguete Sí se rompió, sí se rompió Se ha caído el helado Sí se cayó, sí se cayó ¿Te sientes triste? Sí, estoy triste Te gusta jugar Sí me gusta, sí me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? Sí, me hace feliz ¡Feliz! 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 Jijiriquiqui Jijiriquiqui Jiquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Jiquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín ¡Vámonos lubilú! ¡Vámonos lubilú! ¡Vámonos lubilú! ¡Es muy divertido bailar! La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar ¡Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar! Salta, salta, salta y alú Salta, 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 salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche vuela chuchu chú Salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña Vacas que comen ramos de flores, vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña ¡Suscríbete! 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 El perro llamó al gato ¡El perro llama al gato! ¡Tualalalala... ¡El perro llamó al gato! El gato al ratón... El gato al ratón... ¡Tualalalala... El gato al ratón... El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Un gato en un callejón Tam 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 taram tam tam En la basura se sentó Tam tam taram tam tam Y en ella se metió Tam tam taram tam tam A ver si encuentra un ratón Tam 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 Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam tam taram tam tam El gatito se casó Tam tam taram tam tam Tenía que dar de comer Tam tam taram tam tam A ocho gatitos también Tam 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 Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam tam taram tam 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 Picaro y juguetón Tam tam taram tam tam En la basura se metió Tam tam taram tam tam A ver si encuentra un ratón Tam 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 Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam tam taram tam tam El gatito se casó Tam tam taram tam tam Tenía que dar de comer Tam tam taram tam tam A ocho gatitos también Tam 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 Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Choco choco! Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Choco choco pam 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 Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! Me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te bajó un botón, tontón El señor Martín, tintín Había un ratón, tontón Muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir ¿Has visto alguna vez Un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A un mono bailar? Por la bahía No me atrevo a ir 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 Gracias.